Ya estamos de regreso, iniciamos nuestro programa, iniciamos nuestro programa La Ciudad Habla. Hoy en el mes de septiembre, en vez de muchas, muchas, muchas celebraciones en toda Latinoamérica, celebraciones de independencia en diferentes países, no los menciono a todos porque son buenos, antes nada más pensábamos que era México, pero ya descubrimos que son más países que celebran la independencia también en el mes de septiembre, así es de que pues le damos la más curiosidad de las bienvenidas a este su programa La Ciudad Habla con Manuel Medina e iniciamos con la, que todavía no la quitan, la Besa Redonda. Y tenemos a todos los caballeros y damas de la Besa Redonda, el día de hoy muy azulados, muy frescos. Oye, me da un placer tenerlos a todos por aquí en el mes de septiembre. El mes pasado, ¿a quién extrañamos? A Javier. Javier no estaba aquí. Javier, ¿verdad? Javier se salió a la mesa de pino. Andaba de vacaciones hoy. Andaba de vacaciones, pero ahora ya de regreso a clases, bien feliz. Bueno, pues aquí nos acompaña Guillermo Cisneros, de la Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan, Dani Rojas, del Centro Hispano del Oeste de Michigan, Javier Cervantes, de las Escuelas Públicas de Grand Rapids, y el señor Tom Almonte, de la ciudad de Grand Rapids. Es que todavía no me dice el título que tiene, I'm sorry, usted todavía, tú ya sabes el título que tiene... Pelapapa. El Pelapapa. Pelapapa de la ciudad de Grand Rapids. Oye, ¿tú no has visto a Greg? El mandamás. Oh, sí, sí, sí. ¿Te has visto a Greg? Lo vi, bueno, si lo ven, no lo conocen. ¿En serio? Porque se ha dejado crecer el cabello. Sí, hippie. Tiene una valva. ¿En serio? Sí, 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 sí. Tú lo ves en la calle y tú no lo conoces. Hay que verlo, hay que traerlo un día de estos para recordar bien los tiempos con Greg. Señores, regreso a clases. Mucho trabajo, muchas actividades en la Cámara de Comercio. El Festival Hispano, Dani. Sí, fue muy exitoso y gracias a ese éxito podemos seguir nuestros programas del otoño. Del otoño. Y esto es para ayudar a los jóvenes después de escuelas, darles acceso a las computadoras, al internet, para que vengan a hacer las tareas, darles asistencia en lo que ocupen. Sí. Contratar a alguien más en el Centro Hispano, ya está todo el personal listo, esperando el otoño para sus programas. Exacto, sí. Qué bueno. Y empezamos a dar las clases ya para preparar a los papás, para que aprendan, si ya sus niños empezaron el Senior Year del año ya, para que empiecen a aprender de FAFSA, universidades, el proceso de las aplicaciones, cuáles opciones existen para sus hijos. Un impacto en todas las organizaciones, el regreso a clases, ¿no? En Cámara de Comercio, en las escuelas públicas, pero también en la ciudad, Tom. Sí, nosotros trabajamos bien cerca con la escuela pública para asegurarnos de que, cómo podemos manejar, asegurarnos que el tráfico se mueve rápido, especialmente con la escuela nueva que tenemos en el Downtown, la escuela del museo. Sabiendo que este año va a empezar en las dos localidades que tienen, trabajamos con un grupo de personas de la ciudad y de la escuela para asegurarnos de que hicimos suficiente cambio para apoyar a esa nueva escuela, y que el tráfico se mueva rápido y que los niños estén seguros. ¿Y la Cámara de Comercio también impacta de una o de otra manera? Definitivamente, Manuel, en este momento estamos trabajando con muchos jóvenes de las universidades, para, en el desarrollo de un programa que los va a ayudar a conectar con las organizaciones locales. Definitivamente, una de las cuestiones es cómo involucrar a los papás de estos jóvenes universitarios, porque vemos que aún y estando en la universidad, muchas veces los papás, hay mucha necesidad en la casa, en la comunidad hispana, y los papás llaman al hijo o a la hija que ya está en la universidad para que venga otra vez a apoyar con la economía familiar y dejan la universidad. Entonces, eso estamos viendo que está afectando las tasas de graduación de los jóvenes latinos en las universidades. Entonces, y también otras situaciones en las que los jóvenes no están consiguiendo internships o no están siendo contratados, una vez que terminan la universidad, por las organizaciones locales que tenemos en West Michigan. Entonces, estamos construyendo una estrategia y desarrollando un programa que va a aliviar estas necesidades. Deserciones ya a punto de graduarse. No es posible. No, no, no es posible. Y bueno, sobre todo las escuelas públicas. ¿Cómo impacta el regreso de clases a las escuelas públicas? Pues ya estamos de regreso, Manuel, como ves. Ya empezamos el 20 de agosto y muchísimos niños que tuvimos el primer día de clases. No hubo nada muy malo que sucedió. Algunos niños que estaban llorando un poco, pero ya sabes, ese es cada año. Pero prefiero algo así que algo grande. Estamos muy emocionados para que nos regrese. El gran error de las escuelas públicas, no lo quiero llamar de las escuelas públicas, voy a responsabilizar a Javier Cervantes. Bueno, pues está bien, ya que... Invitar a Tom a la apertura de clases. ¿Qué niño? ¿No va a llorar? ¿No tomamos? Bueno, sabíamos que teníamos que llevar al feo, pero me dijeron que Manuel no estaba disponible. Entonces, yo fui... ¿Cómo estaba, Manuel? Yo hice el papel del feo. Y por eso fue así. Y por eso fue que hubo menos lloro este año que el año pasado. Oye, mucha actividad durante el regreso a clases, mucha actividad, pero también, ¿cómo se toma la seguridad? ¿Qué tan en serio se toma la seguridad? Porque estaba viendo, Tom, que en algunas escuelas, algunas líneas, las líneas, ¿qué estamos haciendo para que los peatones sean respetados? Hablábamos en el programa que hace un par de programas, hablábamos de eso. ¿Qué estamos haciendo para que, por el amor de Dios, las mamás no se estacionen en el afuera de la escuela a esperar a sus angelitos? Es un caos. ¿Qué se está haciendo para eso? Es muy importante, Manuel, que nuestra comunidad entienda que para la seguridad de los niños que van a la escuela, es muy importante que no se estacionen al cruzal donde cruza el peatón. Porque acuérdense, cambiamos las leyes en la ciudad de Gran Rapi y carros tienen que parar. No solamente bajar la velocidad, pero parar al 100% cuando las personas están cruzando. Cuando usted ve a niños que están empezando a cruzar o están esperando para cruzar, por favor, paren, dejen que ellos crucen la calle para que estén más seguros, porque esperamos que no haya ningún incidente. Pero es muy importante para nuestra comunidad que entienda que la nueva ley es que tienen que parar. En el caso de las escuelas, Javier, y perdón que me enfoque en este asunto, yo creo que el Centro Hispano y yo creo que la Cámara de Comercio de cierto modo también harán ese tipo de recomendaciones. ¿Cómo se habla con un papá, con una mamá para decirle, señora, mueva su carro, señora, estaciones en la esquina y venga caminando? Va a rebajar para empezar, va a ser ejercicio. Y no pone en riesgo la vida de los mismos niños. Yo me ha tocado estar detrás de un vehículo armando un carro, porque la señora está esperando a sus angelitos que salgan de la escuela en doble fila. Y eso es un peligro. Las escuelas hacen algo al respecto, les dicen a los padres. Claro que sí. Hablamos con los padres, hacemos llamadas también, también mandamos cartas a las casas para explicar a las familias que eso es algo para los niños, también de los maestros, para todos que están caminando por ahí. Y pues es algo para que todos estén seguros, porque no queremos que algo suceda, una tragedia, porque puede suceder y pues es para evitar esas tragedias. Claro. Y yo creo que, no sé si en un momento dado, yo sé que no es labor también de la policía estar cuidando cada una de las escuelas, pero sí he visto seguridad en las escuelas, algunas escuelas tienen su seguridad, y sí los veo que les dicen, señora, muévase de aquí. Yo ese día estuve a punto de bajarme y tocar a la señora y decirle, señora, por amor de Dios, muévase, vayan a la huelta y véngase caminando, no pasa nada. Y tenemos que hacer caso. Y de verdad, porque hay toda la gente, no todos vamos a recoger niños a las escuelas, señoras. No todo mundo tenemos niños a las escuelas. Si usted los tiene, váyase caminando. Otra, que los niños caminan chiquititos, yo los veo. Ya sé. Yendo solos a la escuela, yendo solitos, solitos, y unas cositas así chiquititas, uno de la mano con el otro. ¿Es normal esto? Sí, es algo normal que se acostumbra en la comunidad hispana, que ya ves que los padres trabajan muy temprano, y a veces tienen que ir caminando con sus hermanitos para la escuela, pero sí algo muy difícil que se tiene que hacer, pero tienen que ir a la escuela, pero sí pueden ir con sus vecinos, o con alguien más para que caminen juntos, o con un adulto, estaría muy bien. Bueno, regreso a clases. El mes de septiembre tenemos muchas pachangas. ¿Ya estamos listos, Guillermo, el mes de septiembre? Ya estamos listos, así es, listos para toda la pachanga que viene con los dueños de negocios hispanos. ¿Celebrar las fiestas patrias de México, en este caso? Definitivamente, México y de todos los países representados. No digo, pero como mexicano ya estás listo para celebrar. Dani, en Costa Rica se celebra... Igual, el día de la independencia es el 15 de septiembre. ¿Ya estás lista? Nosotros en México utilizamos otras cosas, no sé en Costa Rica cómo... Ah, en Los Ticos es una pachanga de una semana o dos. Sí, la pura vida. ¿Estás listo para celebrar las fiestas patrias? Ya, siempre listo. Nací listo. Nací listo. Tom, ¿cuándo se celebra la independencia? Ya hoy empecé a comer arroz con guandule desde ayer para celebrar la independencia de Santo Domingo. ¿Cuándo es la independencia? En septiembre... ¿9? 9, me parece. No me acuerdo bien. Pero bueno, como ustedes pueden ver, todo mundo celebramos la independencia de muchos países. En septiembre no nada más. Algunos somos muchos países en Latinoamérica. Pues muchas gracias, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ellos se van a quedar aquí porque cada uno tiene su segmento aparte. Por lo pronto, quédese con nosotros. Nosotros iniciamos el programa La Ciudad Habla con Manuel Medina. No le cambie. En un momento regresamos. Alarmas de humo salvan vidas. Un equipo de bomberos va a instalar alarmas de humo completamente gratis en su hogar. Llame al programa de seguridad residencial al 311 o al 456-3000. Bueno, ya estamos de regreso a este programa La Ciudad Habla con Manuel Medina. Continuamos en este día la charla ahora con nuestro buen amigo Javier. Javier Cervantes de las Escuelas Públicas de Grand Rapids. Trabajador comunitario, trabajador social. Reír que lleva a los chiquillos a la escuela. Que lo revise, que les recuerde. El cocinero. El cocinero. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Manuel. Oye, de todo un poco las Escuelas Públicas de Grand Rapids. Todo un poco, ya ves, hay que en esos tiempos tiene uno que tiene que saber un poco de todo. Porque si no, luego lo echan. Si no, sabe. Para afuera, el que sigue. El que sigue. Next. Sí. Oye, pero si es, a ti te gusta trabajar con los chiquillos. Sí, me encanta. Es algo que yo siempre he hecho antes de trabajar con las escuelas. Yo trabajé antes en programas diferentes, en programas de loop. Yo empecé como voluntario. Y empecé trabajando con los niños y con los padres. Y, pues, es algo que me gustó mucho. Fíjate que yo no sabía muy bien qué es lo que yo quería hacer. Pero después de que me metí como voluntario, pues, me gustó. Me gustó trabajar con los niños y con los padres. Pues, es algo muy interesante y algo que uno nunca se puede aburrir. Porque los niños siempre dicen las cosas que, you know, muy chistosos. O sea, es algo muy bonito. Algo nuevo todos los días. Regresamos a clases, Javi. Sí, ya regresamos. Para la alegría de los padres. De la gente. Yo comentaba en la radio, comentaba en mi programa de radio, que ese día los papás se levantaron desde las 5 de la mañana. Niño, niño, se te va a hacer tarde para ir a la escuela. Una alegría enorme que se vivía. Y yo, la otra cosa. El día domingo, muchos entraron. Usted, las escuelas públicas entraron el 20, ¿no? Sí, el 20 de agosto. 20 de agosto. El que fue lunes. Fue lunes. El domingo antes del regreso de clases. Todo el mundo comprando los útiles. Los uniformes. Los uniformes. Los zapatos. Las mochilas. Que el corte del pelo para los niños. Todos esperan. Un día antes, me consta. Yo lo vi. Con estos ojos que se han de comer los gusanos. Tú también lo viste. Yo también. Oye, yo fui tremendo. Todo el mundo en las tiendas comprando. Dije yo, wow. No nos alcanza. ¿Cuánto tiempo de vacaciones? Fueron como unos dos meses y medio, creo. Siempre pasa eso. Sí, y pues querían más. Querían más vacaciones. ¿Es cuestión latina? Yo creo que sí. Sí, es por cultura. Sí, es algo cultural, yo creo. Yo pienso, porque también había muchos padres que también no escribieron a los niños antes. Porque tienen que hacerlo antes de que empiecen las clases. También muchos padres lo hicieron el mismo día, el 20 de agosto. Que eso, pues, no está bien. Pero, de todas maneras, lo recibimos con mucho gusto. Pero es algo más fácil para todos si se ponen antes, con dos semanas, o por lo menos una semana antes. Y no les des opciones. Háles como en México. Si no se inscribe hasta el día, su niño se va a quedar de burro. Y usted queda sin escuela. Se queda sin escuela. Y usted se va a la cárcel porque su niño no va a la escuela. Pues, algo así como en México. Pero regresaron todos los chiquillos felices y contentos, o los chillando, me imagino, los que entran por primera vez. Sí, algunos llorando, obvio, pues, cada año los niños que van empezando, se quedan llorando, que quieren ir con sus amadas. Pero ya después de un tiempo ya se van acostumbrando, ya después se olvidan sus mamás. Ya lo que menos quieren ver esa dama. Y luego después, Manuel, ¿no se quieren ir para la casa? ¿Se quieren quedar? Pues, ¿qué no se entiende? Bueno, yo, eh, se va a ser casarillo. Ay, estoy bien. ¿Qué voy a hacer a mi casa? Oye, Javier, se viene un nuevo proyecto. Se viene un nuevo proyecto en el Rosa Plaza, en la Plaza de Roosevelt, en el barrio. Ay, me gusta más el barrio. Sí, qué rosa. ¿Por qué no le cambiamos y le ponemos el barrio? Sí, verdad. Hay que agarrar firmas para cambiar el nombre. Pero sí, el proyecto de Plaza de Roosevelt que empieza, pues ya empezó e incluso es un proyecto de diferentes organizaciones que están haciendo este proyecto en realidad. So, es Habitat for Humanity, es Dwelling Place, Mercy Health y las escuelas públicas de Grand Rapids, que es un proyecto donde vamos a poner algunas casas para comprar, algunos apartamentos. Van a expandir a la Clínica Santa María. Y también vamos a construir una escuela nueva, The High School, para las empresas de Southwest. Pero antes de que hagamos eso, pues queremos, para nosotros, para GRPS, queremos agarrar información de las familias de qué les gustaría ver, you know, o qué no les gustaría ver, agarrar sugerencias para que puedan, you know, decir, pues, qué les gusta, qué no les gusta, para poder hacer este proyecto posible. ¿Va a ser un edificio de varias plantas? Sí. ¿La escuela? ¿La escuela? Va a ser, creo que de tres pisos. Tres pisos. Tres o cuatro, me dijeron. Entonces, ustedes van a iniciar una campaña para buscar, maybe, el nombre, qué actividad se van a hacer ahí, cómo la quieren, de qué color la quieren. No te metas en problemas. No, pues, obvio que no vamos a poder hacer todo lo que digan, sí, pero queremos escuchar, por lo menos, you know, qué les gustaría ver, you know, para ver qué es posible, qué no es posible, pues, para tener como más o menos como una idea, you know, una idea de qué es lo que quiere la comunidad o qué es lo que no quiere, you know, porque es algo que queremos tomar en cuenta, agarrar las sugerencias de todos. No nomás de gente que vive en la comunidad, pero también los dueños de negocio, porque esto es para toda la comunidad, los dueños de negocio, gente que vive en la comunidad, you know, o gente que va y compra de la comunidad, también es para todos. Oye, Javi, ¿esta escuela va a ser especialmente para un sector o va a poderse inscribir cualquier persona que va dentro de la ciudad de Grand Rapids? ¿Cómo trabaja esto? So, los niños que viven en la área pueden ir a esa escuela, pero tienen que empezar desde kinder para que puedan hacer el programa que tienen ahí de la Southwest, que es donde aprenden el inglés y el español, y para poder hacer eso tienen que empezar desde chiquitos. Y si empiezan después desde grandes, también pueden asistir, pero tienen que tomar un examen después del segundo grado para ver si pueden quedarse ahí para el programa que tienen la escuela, porque si no saben el español muy bien, no pueden hacer el programa porque... Sí, porque tienen un programa de inversión, ¿no? Sí, de español-inglés. Español-inglés. Es todo el programa, es toda la... son todos los años en el West. Empieza desde kinder y hasta el octavo grado, entonces todos los años están ahí. Fue una de las pioneras, ¿no? En esos programas de inversión. Sí, y es la única escuela que tenemos ahorita que hace eso, y pues queremos expandir este programa para ver si a los padres les gustaría eso, expandir, o si no, pues que se quede así, como es, o ser una high school normal. Pues queremos escuchar un poco de la comunidad para ver qué es lo que ellos quieren. Fue interesante, Javi, de entrada, porque llevas al niño desde el kinder, desde la middle school, y luego terminan en high school. Cuando ellos ya salen a high school, que se van al cole, cuando ya se van, ya se van con esas dos habilidades. Sí, imagínate. Y uno que habla dos idiomas, pues vale por dos, puede ganar más dinero, tiene más oportunidades en los empleos, en sus futuros, o algo muy importante. Eso sería una pregunta muy importante para la comunidad, fíjate. Y no nada más para la comunidad. Cuando yo digo comunidad, me refiero a toda la comunidad que vivimos en el área, no únicamente a la comunidad latina. Porque estos programas, nosotros cada vez vemos que más niños están perdiendo el español. Sí. De nuestra comunidad latina. Así es. Más niños están dejando hablar el español. Entonces, si los llevas en un programa de inmersión desde el kinder hasta la high school, hasta la preparatoria, yo creo que vale la pena. Yo creo que sí también. Por eso queremos escuchar de la comunidad, de la gente que vive ahí en el área, o trabaja ahí, para ver qué es lo que ellos sugieren. Pero obvio que es algo que todos tienen que, por ahora, asistir. Para más información, vamos a tenerlo pasando boletines en la comunidad, en la página de Facebook. Podemos hacer llamadas, vamos a estar tocando puertas. Si los dos ven ahí por ahí caminando, pues ya saben. Eso es lo que estamos haciendo. Ser reuniones, ir a la radio. Sí, también, la radio también, para que todos puedan saber. Para que todo mundo se entere de qué es lo que va a pasar ahí. Yo creo que va a ser todo un éxito el hecho de tener una preparatoria así. De llegar hasta la preparatoria con ese aprendizaje. Y yo creo que ya ponernos en práctica en el cole va a estar estupendo. Es una oportunidad de oro. Yo creo que sí también. Pues manténlos informados, Javi. Claro que sí, ya sabes. Manténlos informados y nosotros lo daremos a conocer cada vez que pase algo por ahí. Por lo pronto, muchas felicidades. Gracias. Regreso a clases, disfrútalo. Pronto, bien, vendrán las vacaciones un poquito por ahí de otoño, de invierno. Pero por lo pronto hay que disfrutar. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Manuel. No le queden bien. En un momento regresamos. Esto es La Ciudad de Blanco, el Marmo Medina. Ya volvemos. Toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Pero probablemente no lo hará, ¿verdad? Tiene usted la agenda llena, los hijos, el trabajo, su show favorito que ya regresa. Por eso, hagámoslo ahora. Si es hombre, levante un dedo. Mujeres, ninguno. Agregue tres dedos si tiene más de 60 años. Más de 50, dos dedos. Más de 40, un dedo. Si lo duda, no olvide que está sentado en el sillón ahora mismo. Así que levante otro dedo si no hace usted ninguna actividad física. Agregue un dedo por sí y ninguno si es no. Otro por sí y ninguno si es no. Elige la figura que más se parezca a la suya. Agregue la cantidad de dedos que aparecen aquí y yo prometo no mirar. Si levantó cinco o más dedos, probablemente tiene usted prediabetes. Lamento ser tan directo con usted, pero solo me dio usted un minuto de su tiempo. Bueno, ya estamos de regreso. Continuamos con su programa La Ciudad de Habla con Manuel Medina. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, llegó el momento de platicar nada más y nada menos que con Guillermo. Guillermo Cisneros, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana del oeste de Michigan. El mes de la patria, septiembre. Mi querido Guillermo, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias, buenos días, gracias por tener en este programa una vez más. Aquí ya, pasando la, ya llegamos así a la cima de sexto. Así es. Oye, qué rápido. Increíble, se nos está yendo el año rapidísimo. Lo bueno es que nosotros nos conservamos bien. Definitivamente. Vamos bien, un poco, unas cuantas canas más, pero no pasa absolutamente nada. Exactamente, las canas dicen algo de nosotros, ¿no? Que vamos a obtener más experiencia, ¿no? Pues no te veo ni una, brode. Bueno, una que otra por ahí. Una que otra escondidilla. Así es. Guillermo, septiembre, acaba de concluir la carrera de este año, la caminata carrera por tercer año consecutivo. Cuarto año consecutivo. ¿Qué tal? Increíble, increíble. Vimos una respuesta espectacular de la comunidad hispana. Tuvimos a más de 400 personas congregadas en Roosevelt Park, con todas las actividades, música, increíble comida auténtica latina que tuvimos en este evento. Una chela. Chela no, chela no. Pero definitivamente mucha comida. Y, Manuel, realmente este es un evento en el que estamos intentando que toda la comunidad salga a la calle, participe, haga ejercicio, sí, que por lo menos caminen, ¿no? Por todas las cuestiones médicas que nuestra genética latina presenta, como diabetes, enfermedades del corazón, obesidad. Entonces, pues estamos motivando, ¿no? A través de este evento en la Cámara Hispana a que la comunidad pueda hacer algo, ¿no? Bueno, hemos sido partners de Spectrum Health en estos últimos cuatro años. Ellos tienen un lugar que se llama Healthier Communities, comunidades saludables allá en la calle Granville. En el barrio. En el barrio. En el que están, pues, llamando a la gente a que haga ejercicio, tienen clases de zumba, tienen muchas actividades. Entonces, definitivamente es un trabajo increíble el que se está haciendo, pero necesitamos ver más respuesta, ¿no? Si una comunidad que no es saludable, Manuel, pues es una comunidad que no va a poder seguir creciendo y no va a poder desarrollarse como debe ser, ¿no? Entonces, necesitamos que nuestra gente latina, pues, por lo menos, esté sana, ¿no? Sí, hay que poner un poco, mucho más bien, diría yo, ¿no? Un poco, mucho cuidado en nuestra salud. Y sobre todo la prevención, ¿no? Es muy importante ya no esperarnos a caer, a caer de plano ya enfermos, sino a través de todo esto se pueden, se pueden prevenir muchas enfermedades. Y a todos nos encantan los tacos. A todos nos encantan los tacos. Por favor. Entonces, pues, es difícil para nuestra comunidad, ¿no? Deja de comer tortilla, no manches. Tortilla es lo que da vida. Exactamente. Sin maíz no hay país, decimos en México. Guillermo, también ya veo que estás asentado en las nuevas instalaciones de la Cámara de Comercio, en el corazón de la comunidad latina, en el barrio, hay una división entre la Burton, ahí casi en esquina con la Burton, un edificio muy padre, se está remodelando, esa zona ahí se está remodelando muy bien. Y ya, ya te veo más asentado ahí. Estamos muy contentos, Manuel, nos movimos las oficinas de la Cámara el primero de julio, entonces ya llevamos un par de meses trabajando allá en esta nueva ubicación. Es un barrio que nos encanta, es un barrio en el que vemos a nuestra gente caminando. Ahí sí, ni cómo te escapes de los tacos, maestro. Ahí sí. Los tengo al lado. O sea, yo bajo y al lado está el globo, entonces no hay manera, pero nos llena de satisfacción ver a nuestra gente trabajando con muchos negocios en esa área, en la calle Division y la Burton. Entonces, pues estamos bien contentos. Creemos que el haber movido las oficinas de la Cámara al barrio, pues es algo que va a ayudar a la comunidad. Tenemos una cantidad increíble de programación que viene para estos meses, para 2019. Entonces, es cuestión de que la comunidad se acerque. En estos últimos días, cuando hemos traído a diferentes medios o a gente, Fox 17 News estuvo con nosotros en las oficinas, de repente la gente hispana se para y empieza a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué va a haber aquí? Y la gente está empezando ya a conocer. Entonces, como te he venido diciendo, Manuel, desde ya año y medio, estamos para servir a la comunidad. Yo creo que es algo muy importante el hecho de que la Cámara hispana esté en el corazón de la comunidad, en el barrio, en el lugar donde precisamente todos los días caminamos. Por una u otra razón. Hemos hecho nosotros lo que es la Grand Beer, lo que es la Division, hemos hecho esos corredores latinos, muy latinos. Y la mayoría, independientemente de que vemos caminando una gran diversidad de personas. Yo los restaurantes que entro en esa área, no nada más veo gente latina, veo también gente anglosajona, gente americana, gente de todas las culturas, que ya como que lo están tomando como, wow, ahí vamos a comer comida latina, comida mexicana, ahí no. Entonces, bueno, digo, hablamos de comida mexicana porque es lo que predomina, pero literalmente hay de todo. Hay de todo, de todo. Tenemos comida caribeña, tenemos en la Division comida dominicana, salvadoreña, increíble, increíble, Manuel. En Latino 5K tuvimos a un restaurante caribeño con comida estupenda. Entonces, tenemos una gran variedad entre nuestra misma comunidad latina que queremos dar a conocer a Huásmichiga. Entonces, les animamos a todos a que se unan a la Cámara Hispana. Cuando el gobierno de la ciudad o muchas organizaciones quieren encontrar o trabajar con negocios hispanos, la primera organización a la que buscan es a la Cámara Hispana, porque tenemos un directorio en el que listamos a todos nuestros miembros para poder conectarlos con las diferentes entidades que tenemos en Huásmichigan. Entonces, pues, ahí estamos, ahí estamos para servirlos y para ayudarles en lo que necesiten. Todo dentro del programa Transformando Huásmichigan. Transformando Huásmichigan, que ya tienes una persona que está encargada de ese programa. Exactamente. Que pronto la conoceré. Su nombre es Ana José. Ana José. La vamos a conocer en el próximo programa, Manuel. Ella viene con mucha experiencia, ella tiene un trasfondo en negocios, tiene una maestría incluso en negocios. Entonces, ella va a estar encargada de prácticamente crear los próximos pasos de Transformando Huásmichigan, con el apoyo definitivamente mío, de nuestra junta directiva, de la Cámara. Pero la misión de Ana es increíble y ella es una persona muy capaz y queremos que la comunidad hispana la conozca. Claro. Porque ella no solamente habla español, pero ella entiende nuestra cultura porque ella es latina. Ella es lo que se necesita. Sí. Más allá de que se hable español, más allá de todo eso, yo creo que hay que entender la cultura de los latinos. Y digo entenderla en el amplio contexto, en el amplio sentido de la palabra, porque los latinos somos latinos. Tenemos unas grandes diferencias, pero culturalmente hablando yo creo que sí hace falta ese entendimiento, porque muchos nos pueden decir, es que también hablo español. Pues sí, hablas español, pero sí me entienden. Pero no entienden la cultura. Entonces, pues los invitamos a que pasen a la Cámara Hispana. ¿Seguimos teniendo el mismo número? El mismo número, Manuel, es el 616-452-3960. La dirección es 2007 Division Avenue South en Grand Rapids. Casi esquina ahí con la Burton. Burton y Division. Burton y Division. Ahí llegan y preguntan por Guillermo, ahí donde usted vaya, le toca y dice, ahí está Guillermo allá arriba. Y tenemos el logo de la Cámara allá abajo, entonces... No hay mucho pierde. No hay mucho pierde. Guillermo, muchas felicidades por todo. Muchas gracias. Qué bueno que todo salió bien. Y bueno, pues vamos a seguirle dando durísimo a que la gente venga, acuda a la Cámara de Comercio. Es algo muy importante. Si usted tiene un negocio, quiere poner un negocio, acuda con los muchachos en Cámara de Comercio. Ya están en el barrio, ahí en la Division. Antes de llegar a la Burton, usted los encuentra. Guillermo siempre está a la orden. Siempre va a estar listo, puesto y dispuesto para apoyarle. Bueno, no le cambie. Ahorita regresamos, continuamos con el programa de La Ciudad de Habla con Manuel Medina. En un momento, volvemos. Quizás está muy concentrado. Quizás le gusta como dan vuelta las ruedas. Quizás le encantan los camiones. La interacción obsesiva con objetos es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Por ello estamos de regreso. Continuamos con su programa, La Ciudad de Habla con Manuel Medina. Gracias por continuar con nosotros. Y es momento de entrar de lleno al segmento de la charla con el Centro Hispano del Oeste de Mexigan. Y para eso tenemos a nuestra buena amiga Dani, Daniela Rojas. La pura vida. La pura vida. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Voy a hacer tenerte por aquí nuevamente. Septiembre, mes de la patria tica. Sí. Oye, Dani, antes de que entremos en materia, ya que te tengo aquí en corto, ¿cómo celebran los ticos las fiestas patrias? Bueno, ¿cómo se dicen? Los parades. Las parades. Los desfiles. Los desfiles. Y lo que es muy grande es hacer este, no, ni me acuerdo de la palabra, no sé, se pone una lucecita adentro y la persona hace como una lámpara, un fósforo, no un fósforo, no me acuerdo. Pero tienen competencias en la escuela y el chico que tiene lo más bonito gana algo, la familia. Y el montón de toros, carreras de toros. ¿Carreras de toros? Carreras de toros. Se dice ahí, bueno, carreras, eso que entran los muchachos jóvenes ahí a correr con el toro. A un corral. En un corral. Y eso está en la tele y lo ponen por todas partes. Y claro, hay misa, hay fiestas, este, el montón de festivales, este. La pura vida. Sí, todo. Porque se me hace curioso, creo que Costa Rica no tiene ejército. Y normalmente, por ejemplo, eso es en México, las fiestas patrias, bueno, pues es la declaratoria de la independencia de nuestro país. Y ese día hace hace un desfile militar, donde desfilan las fuerzas armadas de nuestro país, los diferentes estados de la República Mexicana. Pero entonces ustedes en Costa Rica, como no tienen ejército, desfilan las escuelas, la gente. Son las bandas de las escuelas. Bandas de las escuelas. Este, personas que bailan, digamos, boricuas, vestidos como si fuera carnival de Brasil. Oh, my. Este, y caballos, desfiles de caballos, caballos que bailan y están todos disfrazados. Wow, va a estar muy emocionante. Entonces, pues un día deberían de hacer las fiestas padriasticas aquí. Sí, no tenemos muchos ticos aquí. Pues no los traemos. Están muy felices en su país. Fíjate que yo sí he tenido muchas ganas de conocer, no conozco Costa Rica. Sí. He tenido muchas ganas de conocerlo y tal vez quedarme en mi proyecto. Sí, claro. Mi papá se acaba de ir permanentemente. Que dijo, ay, nos vemos, yo estoy allá feliz, va, quédense con su frío, yo me voy para allá. Exacto. Y a vivir tranquilo, es un país muy tranquilo. Súper, súper tranquilo. Tiene esa zona azul, este, donde las personas van, este, donde viven ahí en tan paz y todo tan limpio y el aire, que viven hasta los cien, cien años de vida. Bueno, después de este pequeño recorrido por América Latina, más que nada por Costa Rica, conociendo un poquito del país de donde proviene Dani, pues entremos en lleno. En septiembre, el Centro Hispano acaba, acabamos de tener el festival. Acabamos de tener el festival y fue un éxito. La mayoría de las personas, yo soy la que manejo la página de Facebook, entonces si escribieron y oyeron de alguien, esa fue, esa fui yo, esa fui yo, este, y todo fue muy positivo. Las personas muy felices, que bailaron, que disfrutaron, que conocieron, que comieron, este, claro, un poco de otras personas que querían otras cosas, que me faltaba esto, pero eso lo tomamos en mente para el próximo año, ¿verdad? Entonces, es. Cada año se aprende, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Y, este, el año pasado tuvimos unas veinte mil personas, este año tuvimos veinticuatro. ¡Wow! Aumentó. Exacto. ¿A qué se debió? A que lo hicieron más temprano, tal vez, agarramos más calorcito. Puede ser, sí, y ese calor estaba. Bueno. Y nuestras ventas de cerveza subieron un poco. Estuvo rico el calor, estuvo muy rico el tiempo. Yo creo que muy atinadamente, el hecho de recorrer las fechas, digo, para beneficio de nosotros, porque es un momento en que realmente disfrutas. Sí, claro. En septiembre, cuando lo hacían, lo hacían la segunda semana de septiembre, creo, segunda, tercera semana, sí, segunda. Sí, claro. Era ya se viene un poco más el frío. Sí. Más diferente. Sí, y también era la carrera del 5K latino, había otros eventos, y no queremos competir, queremos apoyar a otras organizaciones. Entonces, sí, moverlo, este, y era muy cercano cuando los chicos empezaban escuela también, y eso los papás, y no, se ponen a planear, y tienen que comprar las cosas para los chicos, y no, mejor disfruten todavía, que se esperen un poco más, este, después de que empiecen las escuelas, y todo muy bien. Sí, y estuvo bien porque también están los chicos en vacaciones. Sí, claro. Ni un pretexto, no hay pretexto alguno, un buen excelente fin de semana. Sí. ¿Qué viene para el Centro Hispano? ¿Se viene el otoño? Sí. ¿Se vienen los programas de otoño? Los programas de otoño, pero lo más excitante es nuestra nueva página de la red, del web. De la web. Acabamos de diseñar una página totalmente nueva, este, que va a ser más sencilla para usarla, para navegar, para buscar nuestros servicios, vamos a tener un calendario de eventos, ahí vamos a poner, si hay opciones para ser voluntario, entonces te puedes inscribir ahí, y cuando empiezan clases, cuando tienes que empezar a llenar aplicaciones para ciertos programas y cursos, también vamos a empezar nuestra otra vez con Ferris State, hacemos esta clase de empresarios, entonces vas a empezar una clase, una idea de negocio, vas a empezar un negocio. Son once semanas, esas clases las hacen totalmente en español, en el Centro Hispano, en el segundo piso, nos vemos cada martes con Carlos Sánchez y Omar Cuevas y Dante Villarreal, esos son los instructores, y siempre es un éxito. El año, la última vez teníamos unos 30 estudiantes, algo así, sí, entonces nos... Son once semanas. Once semanas, sí. Sí, once semanas, y es los martes. Los martes, sí, en la tarde. Once semanas, el año pasado quien estuvo dando la instrucción ahí fue Dante Villarreal. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces cada vez es, cada primavera, entonces la última primera y cada otoño, fue Dante Villarreal y Oscar, Oscar, este, Omar Cuevas. Omar Cuevas. ¿Este año repiten ellos? Me imagino que sí, sí. Ok. Este, Carlos viene, de vez en cuando Carlos Sánchez, este, viene, pero también vienen otras personas que se han graduado de este curso, hablar cómo, cuál fue su experiencia. Porque este curso ahí específicamente en el Centro Hispano es en español. Sí. Porque en ese mismo momento hay en otros lados. Sí, claro. El curso este se lleva primavera y otoño y se da simultáneamente en algunos lugares también de, 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 en inglés. Ajá. 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 Es educación para continuarla. Es no, digamos, estas 11 semanas por el precio que tiene es, no hay nada igual. Sí, no, 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 el aprendizaje, la enseñanza y la practicidad de, de usar, al momento de usarlo, yo creo que es, te lleva al éxito. Ajá, ajá. 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 Eso es lo que viene para el Centro Hispano. Sí. Próximamente también los programas para los chiquillos. Para los chicos, sí, claro. Esto es acceso a nuestras computadoras, acceso al internet, un lugar donde está, digamos, si no quieres estar en casa o ir a la biblioteca, puedes pasar, hacer tu tarea. Este, también tenemos, este, opciones para empezar a trabajar, este, internships que empiezan. Este, también, y de ahí sí, toda la ayuda para los papás. Si ya tu, tu chico ya va a terminar el cole el próximo año y está empezando a ver cuáles son mis opciones, voy a empezar a trabajar o me voy a la U, este, tengo que sacar, este, de cuentas de sacar, ¿cómo se dice? Estas, fondos del banco para ayudarme a pagar, cuáles son mis opciones. Becas. Claro, exacto, becas, todo, entonces se empieza ya todo ese proceso para ayudarlos para que estén listos, porque estas aplicaciones de FAFSA, eso se empieza todo un año antes de que te gradúas. Hay que empezar con mucho tiempo y ustedes les dan asesoría a los padres. Sí, y porque la aplicación es, no es fácil, es cuesta. Es muy tedioso. Sí, claro. Y hay que entenderla como es para no irse por otro lado y para que sea muy efectiva a la hora de... Exacto. Y también hay muchos chicos que dicen que el cole no es una opción porque, sí, no, les falta el dinero, les falta aquello. Entonces, es decirles, no, hay tantas oportunidades y en el centro te damos todo lo que hay. También hacemos un, este, como un college fair. Oh, una serie para explicar. Exacto. Para las universidades. Para las universidades. Entonces, viene Aquinas, viene Grand Valley, viene todos, GRCC, viene Michigan State. Y también vienen los Marines, todas las opciones que tienes después de graduarte, ahí las ponemos, sí. Dani, pues muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros en este día y, bueno, la mejor de las suertes para todo lo que viene, para todos los programas y muchas felicidades por el festival. Por supuesto, gracias. Quedó perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. No le cambie, ya regresamos. Esto es La Ciudad de la Colmana Medina. En un momento regresamos. Estás viendo la red de información de Grand Rapids. Suscríbase a las páginas de redes sociales para las repeticiones de La Ciudad Habla y para saber todo lo que está sucediendo en Grand Rapids y alrededor de la ciudad. La Ciudad de la Colmana Medina Bueno, ya estamos de regreso en su programa La Ciudad de la Colmana Medina y entramos de lleno al último segmento. Ya me quitaron minutos, así es que necesito entrar rapidísimo. ¿Qué tal, Tom? Vamos a entrar así rapidísimo volando. No, entramos en el último segmento platicando con el gobierno de la ciudad de Grand Rapids, representado por quien más parte del inventario de la ciudad, el señor Tom Almonte, que ahora nos trae a toda una personalidad, un personaje de la ciudad de Grand Rapids, el jefe de la policía, el chef de la policía de Grand Rapids, el señor David Rahinsky. Chef, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un placer tenerlo aquí. Después de haberlo correteado por todo el departamento de policía, por fin Tom lo trae. Tom, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por tenernos aquí. Como tú dijiste, alguien bien famoso como jefe de la policía. Sí, donde quiera se ve. Yo tengo la filma de él en diferentes dibujos porque algún día vas, you know, we're saying you're so famous. I asked for your autograph, you know. Muy rápido. Necesitamos su autógrafo, jefe, aquí. Donde quiera, en la gorra, en los tenis, en el pantalón, everywhere. We need that. ¿Cómo está, jefe? ¿Cómo está? Things are good. It's been a good summer for the city. It's been a good summer for the community. We've had a lot of engagement opportunities, a lot going on. So it's been great. Muy bien, tenemos un buen verano. No solamente en el departamento, pero también en la comunidad. Y hablando del verano, ya. Hablando del verano que ya pasó, ya estamos empezando a sentir un poco. El verano se nos ha ido, ¿eh? So summer is gone, ¿eh? It goes quick. So a couple things that we're really proud of that we're in the midst of. One is the Citizens Police Academy we just posted for people who are interested in going through our next session. We're also looking for high school students who want to serve as really a group who can interact and liaison between the police department and young people. This will be our second one. We called it Impact, and we did it last year. We empowered 20 high school students to sit collectively and help the Grand Rapids Police Department in police and community relations and help us make informed decisions as well. So, la academia de policía, si quieren aplicar, pueden aplicar. Estamos buscando participantes que puedan ser parte de la academia. Y el departamento va a seguir haciendo, teniendo eso disponible. So, si no puede ahora mismo, prepara, si puede aplicar. Siempre va a estar disponible. Pero también el jefe creó un grupo que es el grupo de impacto. Y un grupo que es de jóvenes de la escuela ya de la high school, escuela. Preparatoria. Preparatoria. Y es para que ellos le proveen al jefe de la policía del departamento with comentarios de cómo pueden mejorar la relación. Policía con los jóvenes. Policía con los jóvenes. Es el segundo año que lo van a hacer. Y this is the second year, Chief? It is the second year. So, they serve for one school year, one year, and the first group, very successful, helped make informed decisions. Actually helped us create a youth interaction policy, which is now policy throughout the department. So, we were really proud of their contributions. Pueden servir por un año. Y ese grupo ayudó al departamento a crear. Tenemos una nueva póliza aquí para cómo podemos tratar a los jóvenes en gran rápido. La policía, el departamento de policía. Muy importante para los jóvenes que la lean y nuestra familia hispana que la lean. Para que vean los nuevos pasos que el departamento está tomando, cómo mejorar la relación con los jóvenes. Pero si quieres ser parte de este grupo, el grupo de impacto, puede aplicar para que sea parte. 20 jóvenes. 20 jóvenes. Pero por qué nada más 20? So, why only 20? We wanted to keep it a small enough number where everyone had a voice. When we start to bring more than 20 or so people together in one room, we reach a point of diminishing return in terms of being able to solicit, I guess, input that we can really use and put into practice. So, 20 seems to be a sweet spot in terms of bringing people together to work collaboratively. Manuel, la razón por qué elegimos el número 20 por jóvenes es para asegurarnos de que todos los jóvenes tengan la oportunidad de poder tener tiempo para conversar y proveer sus opiniones e inquietudes de cómo podemos mejorar la relación con jóvenes. Cuando ya tú tienes un grupo que es más de 20, es bien difícil en una hora de tratar diferentes temas en que todos puedan participar. Este grupo, jefe, es de diferentes escuelas o es de una escuela? Es de diferentes escuelas. So, the city was well represented, a good cross-section. And I think it's important to realize, to your question, why 20? There's also other opportunities for young people to get engaged. We recognize how valuable their contribution is. So, whether it's the fact that we have officers full-time at the Boys and Girls Club, whether it's the Police Explorer Program, which we're very proud of and has gotten great interest from the community in helping us identify and really nurture the next generation of police officers here in Grand Rapids. Pero acuérdense, el mensaje a la comunidad es de que si no puede ser parte de este grupo de impacto, llama y usted es número 21 y no puede ser parte, hay otras oportunidades de cómo puede participar en cómo podemos mejorar no solamente el departamento de policía, pero proveer sus inquietudes de cómo podemos mejorar la relación en la comunidad con jóvenes. So, acuérdense, si no puede ser parte de este grupo de este año, el grupo de impacto, hay otra oportunidad dentro del departamento. Es muy bueno de que llame para ver cómo usted puede participar en el departamento, especialmente si los padres están mirando el programa para sus jóvenes. Claro, y más aún que yo recuerdo la primera vez que entrevistamos al jefe David cuando recién llegó aquí a la ciudad de Grand Rapids y sus inquietudes de trabajar con la comunidad y vemos que cada día se están haciendo más y más este tipo de reuniones para conocer a la comunidad. ¿Van a seguir haciendo las jefes? ¿Van a seguir yendo a los barrios tratando de platicar con la comunidad, tratando de buscar esa conexión con la comunidad latina? So, asking about the relationship between us and the community and how hard we've worked at it. Which is something that you mentioned. When you were hired, they were part of your career and you're doing an outstanding job. Are you going to continue to do that? Well, I appreciate you recognizing that. That's important to us. It really is. So, it's a great community. And as important as keeping crime down and as important as making sure that we hold those who do commit crime accountable, it's equally important that we've got trust in the community, that they see us as transparent, that they see us as part of this community. So, we've embraced that role and to the community's credit, they've embraced us. It's a great department and a great community and I'm proud to be part of it. Gracias, Manuel, por mencionar del trabajo que estamos haciendo en la comunidad, porque es parte de la prioridad del jefe. Pero, como parte de los pasos que el departamento está tomando y el jefe de la policía va a seguir haciendo ese tipo de labor en la comunidad. Siempre trabajando en la comunidad y identificando nuevas formas de ser parte de la comunidad. Pero, ¿cuál es el área de los jóvenes? Era un área que antes no habíamos hecho nada. Mucho existía. Y ahora con el jefe de la policía tenemos muchos programas, diferentes oportunidades. Muy importante que nuestros jóvenes participen. Muy importante, Manuel. Yo creo que algo muy importante, jefe, el tiempo aquí es muy rápido. Ya lo están haciendo señal. Ya lo están diciendo que córtenle. Pero yo creo que es muy importante, jefe, el hecho de trabajar con jóvenes en las escuelas. Yo creo que esto es todo un éxito y yo creo que nosotros, en la comunidad latina, lo vamos a reconocer y lo vamos a agradecer mucho. Porque yo creo que el bajar los índices de violencia en la ciudad comienza en las escuelas. Getting started early in the schools, while they're still young, and the relationship, the opportunity there. I need to work on my Spanish so we can get rid of Tom. You and I, so yes. I'm not needed. I'm done. So I can understand the gist of the questions. So yes, your point is well taken in terms of when we start those relationships. They have to start in the schools. They start while kids are young. By the time they're 12, they've really formed a very strong opinion regarding police officers and law enforcement. And we recognize that. That's why we make regular visits in the schools. That's why we have the Explorer Program. That's why we spend summers out of Camp O'Malley. That's why we started the On Base Program to teach young kids how to play baseball. Because the opinions they form when they're still in middle school will carry them throughout their life. So we want them to see us as an ally, as a friend, as part of the community. And if we wait until they're in their teen years, we've missed that opportunity. So your point is well taken. El jefe está de acuerdo. Empezar a una edad bien temprana para que los jóvenes no tengan idea negativa acerca de la policía o el departamento y el trabajo. Es muy importante. So el jefe va a seguir en esa labor. Pero acuérdense, llamen para que sus jovencitos, sus niños, niñas sean parte de este nuevo grupo. Tienen que comunicarse al departamento de policía. So what number should they call if they want to be part of the impact? The easiest thing to do is we'll be posting it on social media. So it'll be on our Facebook, and it'll be on the Grand Rapids Police Department webpage. So they can certainly call the main police department number. But it's easiest. Everyone's got social media. Everyone has access to the Internet. So it'll be this Monday that the posting goes up for applications on the website and on Facebook. So for your viewers, go to Facebook, go to the Grand Rapids Police Department website, and on Monday the application for impact will be there. Ya no necesitamos a Tom. El día de hoy no cobra porque no trabajó, no hizo nada. No pude ganar nada. Vino de muñequito. Yo tengo que pagarle a él en vez de él pagarme a mí. Tienes que pagarle al jefe. Jefe, muchas felicidades. Congratulations for everything that you're doing in this community. Thank you for having me. Y ojalá que pronto lo tengamos de regreso para que nos dé un balance de ese programa de impacto en los jóvenes. Ojalá que pronto... It'll be nice to have you back so we can talk about the impact of that group. That'll be great. And maybe we can bring one of the young men or women in the group with us to tell us a little bit about their experience. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Bueno, con eso terminamos el programa este día. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Manuel Medina. Nos vemos en la próxima. Que tengan un feliz mes de septiembre. Fiestas patrias. Fiestas de... Se celebra la independencia de un montón de países en Latinoamérica. Disfrute. Disfrute este mes. Y disfrute nuestra ciudad de Grand Rapids. Es lo mejor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta entonces. Hasta luego. 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 Gracias.